Con la venida de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo tiene diversos propósitos, pues a pesar de que sólo se modifican tres artículos de la ley de Infonavit, estamos hablando de una reforma de la mayor importancia, que busca cumplir con los plazos establecidos en la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo publicada el 27 de enero del 2016, para eliminar que el salario mínimo sea considerado como una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y que de esta forma contribuyamos a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo gradualmente la pérdida acumulada por más de tres décadas. En segundo lugar, el dictamen pretende mantener la naturaleza social del Infonavit, la cual se sustenta en el principio de solidaridad para otorgar créditos accesibles para la vivienda, por lo que se cuida la liquidez y estabilidad financiera del Instituto para todos los derechohabientes presentes y futuros. Un tercer objetivo del presente dictamen que elaboramos en la Comisión de Vivienda es de evitar una afectación a los trabajadores que están pagando su crédito hipotecario, protegiendo la actualización del monto otorgado como la tasa de interés correspondiente con base en la unidad de medida y actualización, pesos o incluso aquellos que se otorgaron y otorguen con base en veces de salario mínimo. En todos los casos, compañeras y compañeros, buscamos apoyar las condiciones económicas de los derechohabientes y el balance financiero de mediano y largo plazo del Instituto. De igual forma, estamos respondiendo a una preocupación que muchos trabajadores y derechohabientes del Infonavit, quienes ante las versiones de posibles aumentos sustanciales al salario mínimo, pensaron que los montos de sus créditos hipotecarios también aumentarían y representarían una nueva carga para ellos y sus familias. Recordemos que prácticamente uno de cada cuatro mexicanos habita una vivienda financiada por el Infonavit y que poco más del 50% de los créditos están destinados a trabajadores con un ingreso menor a cuatro salarios mínimos. Es así que con esta reforma, los y las diputados de la 63 legislatura contribuiremos a que el Infonavit siga cumpliendo la misión que viene realizando por más de 40 años, generar valor para las y los trabajadores, sus familias, comunidades, a través de soluciones que les permitan incrementar su patrimonio y su calidad de vida de una forma sustentable y digna, tanto a lo largo de su vida laboral como durante su retiro. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en congruencia con su responsabilidad histórica en beneficio de los mexicanos, votará a favor de este dictamen, convencidos de que estamos avanzando en uno de los derechos humanos básicos para el ejercicio de otros derechos, como es la vivienda, elemento generador del desarrollo social. Antes de concluir, aprovecho también para reconocer y felicitar al Infonavit y a todos sus servidores públicos que han colaborado en esta institución, ya que el día de mañana 21 de abril cumple 44 años de ofrecer vivienda digna a los trabajadores mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Vega. Gracias, diputada Vega.